El veterano director polaco Krzysztof Zanussi fue nuestro honorable invitado en el preestreno de días de cine de su nueva película Éter y tuvimos la oportunidad de hablar con él. Con Éter viajamos en el tiempo, en concreto a 1912, muy cerca ya del estallido de la Primera Guerra Mundial que pondría en bandeja la segunda. Un médico militar experimenta con sustancias que alteran el estado de las personas, pero no con fines sanadores, sino como instrumento de manipulación y dominación. En cierto modo, todos los horrores que vendrían en los años venideros estaban ya latentes en la sociedad europea, agitada por la inminencia de una confrontación a gran escala, favorecida por la exacerbación nacionalista. ¿Ves lo que se ha hecho atrás? Esto es el corte de la muerte. Esta especie de doctor Fausto, entregado sin disimulo a los placeres carnales, desde una posición de dominación, busca la dosis justa para anular las voluntades de sus pacientes, sin importarle posibles fallecimientos por sobredosis. Vemos cómo este precursor del posiblemente más cruel y sanguinario médico de la historia, hablamos del doctor Mengele, es redimido de sus condenas intuyendo que sus experimentos son útiles como armas de guerra. Cuando la humanidad, pienso que la ciencia puede contestar todas las preguntas del mundo, todas las preguntas del individuo que busca la felicidad. Sabemos hoy que esto no es posible, que la ciencia tiene grandes posibilidades, pero también sus limitaciones. Zanussi reconstruye la época del tambaleante imperio austrohúngaro como un momento fatídico, no exento de un gran atractivo estético. El mal, afín a la moda, sabe infundarse en los mejores trajes. Según muchos filósofos, la ciencia ha hecho lo que no se ha hecho ninguna creación, sino también la ciencia cristiana. La ciencia hace el mundo feliz. Existe un misterio, que este misterio no es comprensible para nosotros. El mal, el diábulo, el satana, es una fuerza misteriosa. Es una figura que explica que la tentación existe siempre, y que podemos ser tentados de agir contra los valores principales del mundo. La interesante filmografía de Christophe Zanussi no es muy conocida en España, pues sus obras han llegado a cuenta gotas. Sin embargo, hubo una película emblemática, Iluminación, que sí nos llegaría en los 70 colmando las ansias de ver un cine sobre la vida misma. En este caso, un estudiante de física, como Zanussi, que busca un sentido a la vida y debe ir más allá de la ciencia para encontrarlo. Si en Iluminación la ciencia, pese a lo fascinante de sus hallazgos, no es suficiente, en Éter es su mal uso lo que supone un peligro para la humanidad. Estas son las palabras de Albert Einstein, quien habla del misterio como un hecho fundamental para entender el mundo material y el mundo espiritual también. Estas son las palabras de Albert Einstein,